Aquí demostramos todo lo que se presenta en las redes sociales que usted no se puede perder y miren nada más comenzamos con la gran diva Jennifer López la vimos rodeada del espíritu navideño que me hace falta a mí brillando con su estilo rojo de pies a cabeza en un look monocromático que nadie más lo puede lucir tan espectacular y tan elegante mi friend. Ella divina pero porque tú no sientes el espíritu navideño Leida que te falta porque no he podido decorar lo he dicho tengo cuatro perros que no me lo permite a mí me encanta JLo yo tampoco he empezado a decorar pero ya tengo mis lucecitas ya vi el árbol que yo quiero este año y tú sabes que JLo es de esas estrellas que siempre te contagian de su energía y ahorita ella me está contagiando de mucha paz enamorada felicitando ahí se ve bien se ve excelente pero sabes quién también siempre se ve bien y es un amigo de nuestro Nuestra casa Cristian de la Fuente lo descubrimos en un lugar paradisiaco un increíble amanecer chequen ahí ese pueblo se llama Chapala México se encuentra en la grabación de una nueva película con Erika de la Rosa y Alejandra Espinoza y está relax o sea él está por todas partes lo vemos un día por allá en Chile otro día en Miami otro día en México pero lo mejor de todo es que es un buen fanático de fútbol y tiene nueva película y quién no extrañaba ver a Cristian de la Fuente en el cine. De verdad me encanta anda facturando trabajando como debe de ser y con mi querida Alejandra Espinoza que le mando un besote que la quiero mucho y miren nada más hemos hablado del cambio de look de Ángela Aguilar mírenlo aquí ella se ve espectacular siempre porque la verdad siempre la vanguardia la moda jugando con estilos aunque estamos acostumbrados a verla con el cabello corto claro ahora está de estreno con esta hermosa melena larga y a mí me gusta y yo soy fan de cambiar ustedes lo saben bueno yo vengo con el cabello corto como vengo con el cabello largo lo bueno de las mujeres a ley de ustedes tienen ciertos lujos para poder verse diferente todos los días queda claro que esa es una peluca de Ángela Aguilar extensiones pero se le ve espectacular preciosa eso sí a mí me gusta el pelito corto de Ángela Aguilar ya la siento como que Betty Boop como que es una de sus es como su imagen claro ya que es una peluca de Ángela Aguilar